Efectivamente Douglas nos encontramos acá desde Palmares donde en horas de la tarde a eso de las 3 y 30 se reportó un accidente en el centro comercial La Talanguera y para eso nos encontramos acá con el cruz rojista que estuvo presente en la escena para abarcar parte de la información y también para ver cómo sucedieron los hechos Bueno a eso de las 3 y 30 de la tarde nos despacharon para atender un niño que en apariencia estaba inconsciente dentro de un ascensor no sabíamos realmente el mecanismo de las lesiones que tenía ni cómo era lo que había producido las lesiones desgraciadamente cuando llegamos al lugar nos encontramos un menor de 8 años el cual estaba prensado entre la estructura del edificio y el ascensor por el cuello tenía parte o su cuerpo dentro del ascensor y la cabeza pues fuera de él prensado por la estructura del ascensor y del edificio Cuando ustedes recibieron el reporte cuánto tardaron en llegar al lugar y también cuando llegaron en qué condición se encontraba el niño y también la gente acá Bueno en realidad el despacho fue muy rápido porque estábamos muy cerca, estamos a escasos kilómetros y medio y desde que se dio la llamada hasta el momento de que llegamos se tardaron cerca de 4 minutos aproximadamente la escena era bastante aparatosa, la gente estaba pues muy como un cienada por la situación, muy alterados había pues el centro comercial estaba abierto a todo el público y entonces es de entender que había una situación bastante compleja en las instalaciones También conversamos con el cuerpo de bomberos quien se encuentra en el lugar analizando la estructura donde sucedieron los hechos Andrés, coméntenos un poco cómo fue lo que sucedió acá, usted llegó posterior al hecho y también pues estuvo a cargo de revisar la estructura donde sucedió el accidente Coméntenos un poco cómo es esta estructura del ascensor, qué características tiene Bueno aquí lo que tenemos, bueno se hizo una valoración en general del área donde se dio el incidente Las características del elevador no es un elevador común que podemos ver en otros edificios donde tiene sus propios mecanismos de protección Este es un elevador que está compuesto por un mecanismo que se hace para las construcciones donde no tiene puertas y eso ellos hacen el cerramiento posteriormente Por lo tanto para ingresar este elevador tiene dos puertas, una externa que es la que indica cuando cierra para que active el panel de donde viene la botonera donde el piso que usted vaya a escoger y luego está la puerta interna que debe cerrar manualmente Y también logramos conversar con un testigo que se encontraba en ese momento en el centro comercial Usted estaba presente en los hechos, coméntenos un poco cómo sucedieron y también qué se dio acá en el lugar Bueno yo estaba ahí comprarme unos tiempos y en el momento ese, bueno salí, pero en el momento ese dice que la tía de ella estaba pintando las uñas Descuidaron al chiquito y es que eso es lo que yo digo, que por qué descuidan a un chiquito Si lo primero que tienen que hacer es cuidar al chiquito, no andar pintándose las uñas Es lamentable a una semana de iniciar las clases y que el pueblo palmareño quien ahorita está de luto reciba esta noticia Douglas continuamos con usted en el estudio, muchas gracias